Así es, como ya se lo estarán imaginando por el título de este video, el día de hoy vamos a ver el setup que tengo actualmente. No ha cambiado mucho con respecto a lo anterior, solamente he acomodado unas cosas diferentes, he añadido otras cosas y ya. Pero se me hacía interesante enseñárselos, así que vamos a ello. Lo primero que vemos es el teclado, que es un Gamma Ki MK61. Acá tenemos la laptop que ocupaba antes, que pues es una Asus, tiene un Ryzen 5 2500U y 8 de RAM. Luego tenemos acá los AirPods, que son los de primera generación, a veces los ocupo, pero la mayoría del tiempo los tengo ahí nada más. Luego tenemos esto, esto, esto es lo mejor que pueden tener, ¿por qué? Porque les ayuda a poner audífonos normales en su iPhone, la verdad es muy útil esa cosa. Después si nos vamos moviendo por acá tenemos el mouse, que es el Logitech G502 Hero. Lo compré en 2020, ya tiene mucho tiempo y la verdad es que sigue funcionando muy bien. Podemos ver que aquí ya tiene como, por ejemplo, algo gastado donde se agarra y acá también un poquito. No se los voy a negar, está bastante usado, pero pues ha dado batalla y sigue funcionando, así que, nice. Después tenemos los audífonos, son unos Razer Kraken Pro V2. Los compré en 2018 y siguen sirviendo, la verdad, todo bien. Solo podemos ver que tenemos un poco gastado de las almohadillas y pues algo descarapelado de acá, pero siguen funcionando, la verdad es que muy buena elección en comprar eso. No puede faltar el Mousepad Gamer, que pues como podemos ver tiene RGB. Después tenemos acá mi portavasos, que claramente soy un inútil porque el vaso está fuera del portavasos. Pero bueno, hay una cosa que olvidé enseñarles, es el micrófono, que se me olvidó pues porque estoy grabando el audio con él. Entonces, podemos ver que aquí lo tenemos. Es un HyperX Quadcast, lo agarré en promoción, está bastante bien, tiene polvito, la verdad, no me juzguen. Está agarrado con un brazo, la verdad me ha servido bastante bien. Y se preguntarán, ¿por qué demonios tienes una botella? Y pues la respuesta es porque compré este brazo y está muy macizo, con muy macizo me refiero a que se levanta solo porque aguanta como 6 kilos y esta cosa pesa como medio kilo nada más. Y se levantaba solo, entonces tenía que hacerle contrapeso para que no se levante. Porque si esta botella no estuviera, el brazo se levantaría y se quedaría pues arriba. Entonces, yo sé que es rústico, la verdad es que mi setup es más funcional que estético. Algún día cambiaré eso, pero por lo mientras me sirve bien. Entonces, ahí está la explicación de por qué tengo una botella en el brazo del micrófono. Ahora pasemos a la parte de enfrente de mi. Y una última cosa del escritorio es que aquí tengo todo con masking, la verdad uso mucho masking porque se me hace muy útil y porque es rápido y fácil, ¿no? Acá tengo una extensión de los audífonos para conectarlo y pues está anclada con masking. Después tenemos acá algo del mouse para que el cable esté suelto y que no pase nada con masking. Y acá tenemos más cable de los audífonos que sobró. Ahora sí, pasemos acá enfrente. Y bueno, pues acá enfrente tenemos la pantalla, tenemos cositas. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces, comenzamos por acá abajo. Acá abajo probablemente es la parte más horrible de todo el setup. ¿Por qué? Pues porque están todos los cables. La verdad, tienen un orden, aunque parezca que no, tienen un orden. Que está bastante ordenado a mi parecer a comparación de cómo estaba hace dos años. A ver, lo primero que tenemos acá es el Xbox. Xbox One S de 1TB edición Minecraft. Bueno, y si nos levantamos al siguiente nivel del otro mueble, tenemos acá un control, que es el control de la tele. Ya sé, juego en tele, perdónenme. Algún día me comprarán un monitor. Después tenemos acá una base de cargada inalámbrica que ahorita no estoy ocupando. Tenemos un iPad. Ese iPad es histórico, ya tiene como ocho años, la verdad. Y sigue funcionando. Y acá tenemos un cúter que ocasionalmente ocupo. Y se preguntarán, ¿por qué tienes más masking? Y eso es porque arriba tengo la cámara. Y allá atrás hay un trípode. Pero para que no se fuera a caer, le puse más masking, ya saben, más vale prevenir. Y pues todo nice. Entonces, ¿algún día haré cosas con cara? No lo sé. Puede ser que sí. Algún día. Y pues acá tenemos la tele normal. Podemos echarnos un bailecito y pues ya no pasa nada. Aquí juego, aquí hago todo. Acá tengo el programa en el que ando grabando el audio. La verdad es que todo bien. Vale, vale. Y ahora sí, para ponerle la joya a la corona, si nos movemos del lado derecho de mi escritorio, si nos movemos tenemos acá una caja. Y se preguntarán, oye, ¿de qué es esa caja? Y como pueden ver es de la marca Yeyan y es un gabinete. ¿Un gabinete de qué? Un gabinete de PC. Y se preguntarán, ¿por qué? Pues porque del fin me armé mi propio PC Gamer. En algunos días saldrá el video, no sé si salió antes. Después, si nos movemos enfrente de acá, tenemos otra caja. ¿Y de qué es esa caja? De una silla Gamer. Porque sí, efectivamente, tenemos silla Gamer. Entonces, todo nice. Después, arriba de la caja de la silla Gamer, tenemos un control de Xbox, pilas. Ese botecito es de alcohol isopropílico, que con ello limpio casi todo. Y un trípode, que luego ocupo y pues ahí lo tengo a la mano. Y después, ahora sí, en la joya de la corona, tenemos la poderosísima PC Gamer. Master Race. 4K, Full HD, no fake. Que ahorita les digo qué componentes tiene. Y la verdad es que quedó bastante bien. Entonces, por fin podemos decir que tengo el setup que tanto soñaba tener en 2020. La verdad es que el Summit de 2020 estaría orgulloso de ahorita tener esto. Y pues nada, nada más queda el mensaje de despedida. Y para que sean agradecidos. Y que poco a poco vayan mejorando su setup. Y cada quien se acomode como la acomode, ¿sabes? O sea, que juegues donde te sientas cómodo. Y pues que intentes que se vea bonito. La verdad, yo voy a trabajar en la parte de que se vea bonito. Y pues ya, sean agradecidos. Coman, tomen agüita. Y báñense, porque sí, porque huelen fea. Si les gustó, déjenme su like. Si tienen alguna recomendación como de, ah, mueve esto para acá o algo así. Pues déjenmelo también. Y pues comenten, comenten su setup. Ahí, yo lo estaré leyendo. Y pues nada, los dejo con unas tomas épicas de todo el setup. Y nos vemos en otro video. Se cuidan, se bañan. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.